... Una buena idea es capaz de convertirse en una tradición... ...cuando la ciudadanía la coge con agrado... ...esto es lo que ha pasado en Alcázar de San Juan... ...con el guiso de bodas... ...surgió hace unos años... ...y ahora sin embargo se ha convertido en una tradición... ...en el mes de noviembre... ...vamos a culminar nosotros también este mes... ...comiéndonos un guiso de bodas... ...con la alcaldesa de Alcázar de San Juan... ...y algunos otros invitados... ...vamos a hablar con ella de actualidad... ...de cultura y de, como no, guiso de bodas... ...lo vamos a hacer aquí precisamente en este restaurante... ...uno de los que durante este mes... ...ha tenido el guiso de bodas... ...me acompaña... ...estamos ya aquí en la mesa del Rodal... ...para hablar de las cosas que nos han pasado... ...en este mes de noviembre... ...pero sobre todo para hablar de cultura... ...está con nosotros la alcaldesa de Alcázar de San Juan... ...Rosa Milchor, bienvenida... ...hola, muy buenos días... ...está también Gloria González Jareño... ...poeta y alcazareña de Pro también... ...bienvenida Gloria... ...muchas gracias... ...y está Miguel Romero... ...que es, como todos ustedes saben... ...el propietario de esta maravillosa casa... ...de este maravilloso restaurante del Rodal... ...pero que además es un gran actor... ...bienvenido también Miguel... ...pues gracias por vuestra invitación... ...bueno, como todos ustedes ya saben... ...el mes de noviembre pues es un mes cultural... ...en Alcázar de San Juan... ...se celebran unas jornadas cervantinas... ...quervantinas, que ahora hablaremos de esto... ...con la alcaldesa... ...y también esta jornada gastronómica... ...este fin de semana gastronómico... ...que ha hecho que el guiso de bodas... ...se haya convertido en algo tan prioritario... ...en las mesas del otoño en nuestra ciudad... ...alcaldesa, vamos a empezar por aquí... ...vamos a empezar primero también... ...por esas jornadas cervantinas... ...¿cómo se han desarrollado?... ...porque ya son una tradición en la ciudad... ...así es, la verdad es que ha ido muy bien... ...yo creo que la gente ha participado muchísimo... ...que al final de lo que se trata... ...cuando se pone en marcha alguna iniciativa cultural... ...es de darle participación a los vecinos y vecinas... ...de hecho quiero aprovechar estas primeras palabras... ...para hacer un llamamiento... ...a todos aquellos vecinos y vecinas... ...que año tras año... ...presencian y acompañan... ...la cabalgata cervantina... ...desde las aceras, ¿no? Se puede participar y además la participación es bien sencilla... ...uno puede, uno o una, vestirse de época y acompañarnos... ...o sencillamente coger una edición del Quijote... ...el ejemplar que tenga por su casa y acompañarnos... ...o sea que cuantos más seamos... ...mayor difusión le daremos a nuestra, efectivamente... ...a nuestra promoción cultural basada... ...en nuestro vecino cervante... ...por lo tanto yo creo que ha ido muy bien... ...y que estamos en disposición de seguir avanzando... ...y de seguir convirtiendo también... ...ese evento en un atractivo más de la ciudad... ...para que vengan muchísimos visitantes cada fin de semana. Gloria además de poeta... ...pertenece a una asociación muy participativa... ...también lo hace en esta cabalgata... ...la Asociación de Amas de Casa... ...¿este año, Gloria, habéis participado? Han participado, yo no he salido... ...pero sí que han participado... ...y se visten, se ponen la mar de guapas... ...y siempre llevan muy a gala el participar... ...y con muchas ganas y con mucha intención. ¿A ti te parece una buena iniciativa? Sí, una más... ...de las muchas que hay en el pueblo... ...pues está bien mover a la gente... ...para que para allá... ...está bien, mientras sea por cosas buenas. Miguel además de todo lo que hemos dicho... ...ha interpretado muchísimas veces a Don Quijote... ...a lo largo de su historia... ...¿a ti te parece también esto una buena iniciativa... ...algo que la ciudad puede aprovechar también en el aspecto turístico... ...en el aspecto gastronómico, en el aspecto cultural? Por supuesto, siempre que haya movimiento... ...y más cuando es un movimiento que no solo es a nivel económico... ...sino que además la cultura está ahí... ...también dentro de esa iniciativa... ...pues siempre me parece muy interesante... ...claro, porque hay más aportaciones... ...que no solamente pues está la gastronomía... ...por un lado, como hemos dicho... ...pues está el poder vislumbrar... ...según se nos va contando... ...pues partes que tienen donde tiene que ver... ...esta cultura cervantina... ...o esta cultura de Cervantes... ...o sea, del Quijote... ...que tiene tanto arraigo... ...aquí en esta tierra... ...entonces, y luego además... ...pues evidentemente tendrá algún usufructo... ...de otra manera... ...pues por lo tanto, bienvenido sea a todo esto, sí. Estábamos hablando de esta primera parte... ...que está el guiso de bodas también... ...pendiente del que hablemos... ...porque sí que se ha convertido ya en tradición... ...no solamente en los restaurantes... ...sino también en las casas... ...sí, a ver, Gloria. No, es que yo no hago esas cosas. No, 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 no. No eres de guiso. No soy de guiso. Pero sí sé, con las muchas personas mayores que me... ...como yo, aún mayores, que me junto... ...que en sus casas, a las que no salen... ...a los sitios a comer, en sus casas hacen eso... ...y se cuentan cómo lo han hecho... ...y lo que le han echado... ...y lo comentan luego, pero mucho. Sí, es cierto que estas jornadas... ...se convierten ya no solamente a la hora de la restauración... ...de los restaurantes del pueblo... ...que además participamos un montón... ...siempre hemos participado mucho... ...en todas las ediciones, en muchos restaurantes... ...el 90%, yo creo, el 80% y muchos. También, también se hacen guisos paralelos... ...tanto en las casas, o sea, es como que bueno... ...que es la fiesta del guiso, ¿no? Tanto en las casas como en otros sitios... ...incluso bares ponen... ...ya que no corresponde que los bares... ...entren de alguna manera en la restauración... ...en ese sentido de mesa puesta... ...también hacen tapas de albóndigas... ...también hacen tapas de... ...o sea, que está muy bien... ...se prodiga así, ampliamente... ...la idea. Sí, y no, iba a preguntar que... ...y el ayuntamiento, ¿cómo colabora... ...en estas tradiciones que han nacido del pueblo... ...de la restauración, de la cultura... ...y sin embargo, pues eso se han convertido... ...como decíamos al principio... ...pues ya en un referente turístico de la ciudad... ...¿cómo se apoya desde el ayuntamiento, alcaldesa? Claro, yo soy de la opinión en este asunto... ...en realidad en casi todos, de que cuando pasa una oportunidad... ...por la puerta, la puerta de lo que sea... ...la puerta del pueblo, la puerta de las casas... ...la puerta de un restaurante... ...caben dos opciones, mirar para otro lado... ...o reconocerla como una oportunidad... ...e integrarla, lógicamente... ...en este caso, pues en nuestra programación turística y cultural... ...y eso es lo que ha ocurrido con el guiso de boda de Camacho... ...lo explicaban muy bien tanto Gloria como Miguel... ...no solo son los muchísimos restaurantes... ...que se suman a esta iniciativa... ...podríamos decir de manera oficial, participan en... ...sino que es verdad que desde que comenzó... ...haces en los restaurantes... ...se ha convertido también en una comida estrella... ...de las reuniones familiares y de amigos... ...para ese fin de semana, en las propias casas... ...en los lugares de ocio, en las cocinillas... ...como solemos decir, donde se suelen reunir... ...y yo creo que eso el ayuntamiento no podía dejarlo de pasar... ...del mismo modo que nuestra fiesta grande por excelencia... ...que es el Carnaval en Navidad... ...nace de la iniciativa popular... ...pues algo parecido, pasó con el guiso de boda... ...pero en manos de algunos hosteleros o restauradores... ...que vieron efectivamente que lo normal era que tuviésemos... ...platos estrellas y que esos platos estuvieran sacados, extraídos... ...sus recetas de la obra maestra de Cervantes... ...como es Don Quijote de la Mancha... ...y ese guiso de boda de Camacho ya es un clásico... ...un clásico que permite que como muy bien explicaba también Miguel... ...tengamos un movimiento ese fin de semana económico... ...de visitantes, de gente a salir a comer fuera... ...quienes no salen a comer fuera y comen dentro... ...tienen que comprar también los ingredientes... ...por lo tanto se sigue moviendo... ...pero sobre todo hemos entrado... ...en el calendario turístico... ...de la península... ...o sea que en el calendario turístico... ...hay varios asuntos relacionados con Alcázar... ...como la Fría de los Sabores, el propio Carnaval... ...los moros y cristianos... ...y también el guiso de las bodas de Camacho... ...por eso yo creo que... ...a mí me parece que es la obligación de la institución... ...es recoger el guante de aquellas iniciativas... ...que partiendo del pueblo son buenas para el resto de la ciudad... ...y nosotros lo hacemos... ...en la forma en la que se hace todo lo demás... ...con la difusión, con la promoción... ...con la colaboración en ella... ...al final, todo lo que... ...yo siempre pienso también que Alcázar es una ciudad... ...suficientemente grande... ...para que tengamos muchísimos servicios... ...pero suficientemente pequeña... ...como para que formemos parte de una economía circular... ...en la que todos nos ayudamos... ...a que cualquier cosa que pase en Alcázar y es buena... ...es buena para todos... ...directa o indirectamente nos llega... ...o sea que estamos realmente agradecidos... ...con quienes lo pusieron en marcha... ...y han permitido que nosotros... ...lo incluyamos en una de las fechas clave... ...de la promoción de Alcázar de San Juan. Es que la cultura, que puede sonar algo así como... ...muy aburrido, muy triste... ...sin embargo, no es más que recoger lo que la ciudadanía hace... ...es decir, Gloria escribe, es poeta... ...Miguel hace teatro... ...esto se recoge en las inquietudes de la ciudadanía... ...y después, si tienen un apoyo institucional... ...pues mucho mejor. Gloria, esto es así, ¿no? A ver, tú has escrito varios libros de poesía... ...y has necesitado en algún momento... ...del apoyo institucional para poder publicar... ...el primer cuadernillo que me editaron... ...fue en la Casa de la Cultura... ...pues con ese apoyo... ...y luego pues... ...algunas veces me los he hecho yo... ...porque si tengo ahí mucho atascado... ...pues le doy salida... ...a mi costa... ...pero luego pues... ...siempre viene bien... ...una ayuda... ...se necesita. ...no solamente en Alcázar... ...vemos lo que estábamos viendo... ...en el mes de noviembre... ...pero hay que ver... ...y durante todo el año... ...la actividad cultural que hay... ...ópera, música, zarzuela... ...hay muchas cosas... ...la banda de música... ...celebrando sus 100 años el otro día... ...hablemos un poco también de esa otra parte... ...bien como usuarios... ...porque vosotros dos aparte de... ...poder estar ahí haciendo cosas... ...también sus usuarios... ...¿cómo lo veis Miguel? A ver, ¿cómo te parece que Alcázar de San Juan... ...a lo largo de todo un año... ...hace esto... ...el ofrecer a las personas... ...primero recoger lo que hacen... ...y después también ofrecer lo que hacen otros... ...para el disfrute de los propios? Ah, por supuesto... ...siempre vuelvo a repetirme... ...o sea, estas iniciativas... ...que además tienen que surgir de mano de... ...de la institución... ...del Patronato de Cultura... ...del Ayuntamiento... ...de ideas cercanas o aledañas... ...que tal cual... ...que son grupos... ...en un momento determinado puede ser la Ateneo... ...puede ser algún grupo de música... ...de teatro... ...o de tantas maneras... ...y tantas formas de expresión que hay... ...el Ayuntamiento tiene que ser de alguna manera... ...su apoyo y su voz también... ...o sea, debe ser una ayuda... ...porque además es gente del terreno... ...del territorio este, del pueblo... ...o de pueblos aledaños, ¿por qué no? ...también que... ...en fin, que son conatos interesantes... ...de ir hacia la cultura... ...entonces cualquier situación que se dé... ...tanto de forma particular... ...no, con el apoyo de quien pueda... ...como desde luego de forma institucional... ...bienvenida sea... ...porque aquí estamos tan entretenidos... ...tan a gusto y además estamos aprendiendo... ...y además esto nos pacifica mucho... ...está muy bien... ...nos vuelven menos... ...violentos... ...el fútbol también es muy interesante... ...yo además siempre... ...efectivamente... ...yo siempre... ...lo digo con mucha insistencia... ...pero yo creo que es cierto... ...yo creo que en Alcázar hemos sido capaces... ...de apostar por poner... ...en el centro de nuestras acciones... ...a las personas... ...y cuando hablo de las personas... ...no sólo hablo de servicios sociales... ...que hace unos días... ...fuimos reconocidos por tercera vez... ...con la excelencia en la prestación de estos servicios... ...sino que las personas efectivamente... ...como muy bien introducía Miguel... ...hacen deporte... ...tienen necesidades no sólo... ...físicas o primarias... ...sino también necesidades... ...podría decirse del alma... ...un momento... ...que se nos está secando la boca... ...muchas gracias Miguel... ...no hombre, porque... ...hay... ...necesidades además de las primarias... ...necesidades del alma o del espíritu... ...y en Alcázar de San Juan... ...a mí me parece que hemos sabido hacerlo... ...porque hemos conjugado perfectamente... ...la programación... ...institucional o oficial... ...podría llamarse una programación... ...que recorre todo el año... ...en los dos meses de verano tenemos... ...eh... ...no voy a decir prácticamente... ...porque es que es así... ...todas las noches... ...una sí, una no... ...un escenario de verano... ...un escenario de verano... ...que van desde... ...los muros y cristianos... ...hasta que comienza la feria... ...o sea que en apenas dos meses... ...tenemos 28 eventos culturales... ...musicales, teatro... ...dentro de la música... ...de todo tipo... ...solo disfruta... ...eh... ...toda la gente... ...de hecho yo digo... ...aquí en Alcázar... ...ya no salimos a tomar el fresco... ...lo que salimos a los escenarios de verano... ...porque es un modo de tomar el fresco magnífico... ...claro, te sientas... ...estás cómodo... ...estás además de partiendo con tus vecinos... ...y tienes la posibilidad de ver un escenario... ...pero eso... ...no termina cuando llega la feria... ...sino que a lo largo de todo el otoño... ...el invierno y la primavera... ...el auditorio... ...que ahora va a tener un hermano... ...no digo pequeño... ...sino un hermano de... ...yo diría que... ...de muchísimo prestigio... ...como es el Teatro Cine Crisfer... ...que ya hemos comprado... ...ya es de todos los alcazareños y alcazareñas... ...y durante todo el año... ...como os decía, fuera del verano... ...hay tres jueves al mes... ...mínimo, tres jueves al mes... ...algún evento cultural... ...que vienen subvencionados... ...o bien por el Ministerio... ...fruto del convenio con Platea... ...o de la red de teatro de Castilla-La Mancha... ...del primer nivel... ...o sea, del que realmente... ...en la Gran Vía de Madrid... ...cuestaría 80 euros... ...y nosotros lo disfrutamos aquí por 18, por 20... ...hablando de ballet... ...de teatro, de zarzuela... ...de ópera... ...de conciertos, de sinfónica... ...o sea, todo lo que se puede englobar... ...y conocer como cultura... ...pero no hay que olvidarse... ...de lo que muy bien también... ...introducía Miguel... ...todas las iniciativas... ...que hay fruto de... ...nos hemos juntado tres amigos... ...y nos gusta hacer teatro... ...intentamos darles... ...lo que se puede, claro... ...porque en Alcazar hay 79 colectivos... ...y no podríamos... ...desde el Ayuntamiento... ...acogerlos a todos... ...pero, ¿qué está en nuestras manos?... ...un pequeño local donde ensayar... ...si no existe lo buscamos... ...de hecho nosotros estos cuatro años... ...hemos intentado recolocar a todo el mundo... ...para que estuviera mejor... ...quienes no tenían... ...les hemos encontrado un espacio... ...seguimos en esa tarea... ...y vuelvo otra vez a lanzarlo con el Crifel... ...el Crifel... ...además de ser en una segunda fase... ...porque en la primera fase nos gustaría... ...restaurar la zona, como digo yo, noble... ...lo que es el patio de butacas... ...el escenario con ese magnífico telón... ...que tiene más de 100 años... ...en fin, hacer una restauración... ...de la que pudiéramos disfrutar pronto... ...los alcazareños y alcazareñas... ...en algún momento se convertirá también en una sede... ...un espacio cultural para todos aquellos... ...que tengan una inquietud... ...pero lo que sí que queremos... ...y ya puedo contarlo... ...porque estamos en el trámite de ponerlo en marcha... ...es que casi casi... ...las primeras cuestiones que se realicen allí... ...sean un festival de cortos... ...en Alcázar hay muchísima gente joven... ...que nos está demostrando... ...que con muy poco y con muchísimas ganas... ...se pueden hacer unos cortos magníficos... ...y acercarse al mundo de la imagen... ...y además allá donde lo hacen triunfan... ...entonces queremos... ...que sigan siendo profetas en su tierra... ...y que aquí haya... ...exista nuestro propio festival de cortos... ...en el que puedan participar... ...obviamente los nuestros y venir de otros lugares... ...y también... ...muy importante... ...poner en marcha un festival de teatro amateur... ...para que nuestra gente entre ellos... ...tengan al menos una vez al año... ...una cita obligada... ...en la que presentar una obra... ...todos los grupos que ya existen... ...y estoy segura... ...que con esta iniciativa... ...seremos capaces... ...de crear más grupos... ...para que efectivamente... ...todos podamos participar de nuestra cultura... ...por eso yo creo que los alcazareños... ...no digo como alcaldesa... ...digo como vecinos... ...los alcazareños... ...podemos y debemos estar muy orgullosos... ...de la programación cultural... ...que a raíz de la democracia... ...ha ido creciendo, creciendo, creciendo con los años... ...y ha llegado a estos 40 años de vida... ...pues como se llega a los 40 años... ...en una hermosa madura juventud... ...que yo creo que está en disposición... ...de poder hacer todavía muchísimas cosas... ...pero muy consolidada... ...vamos a unirla... ...que voy a Miguel... ...que tiene sed... ...vamos a unirla... ...si puede ser... ...antes de introducir otro elemento... ...sabón... ...decía que vamos a introducir otro elemento... ...también muy importante... ...y que en estos días pasados... ...ha tenido una remodelación importante... ...que es la biblioteca... ...la biblioteca tan usada... ...por los alcazareños... ...así es además... ...la biblioteca... ...que voy a hacerte un pequeño matiz... ...que es solamente una S... ...pero que transforma en otra realidad... ...las bibliotecas... ...porque hemos efectivamente... ...hemos ubicado la biblioteca infantil... ...en la planta baja... ...ya es accesible... ...tiene muchísima más luz... ...es mucho más amplia... ...más espacio efectivamente... ...para las actividades... ...de los niños... ...que lógicamente es acercarlos a la lectura... ...por medio de lo que... ...se acerca un niño... ...a cualquier asunto de la vida... ...por medio del juego... ...que es como deben de entenderlo... ...un libro... ...tú decías antes la cultura efectivamente... ...un libro para nada... ...es esa cosa aburrida... ...que algunos quieren vender... ...a mí me parece que en un libro... ...están las esencias de la diversión... ...o sea que si uno se sienta... ...con un libro en las manos... ...y piensa que se está aburriendo... ...pues no sé... ...tal vez ha cogido el libro equivocado... ...que libros hay muchos... ...o sea que hay que intentarlo con otro... ...hay que dar otra oportunidad... ...entonces hemos empezado también por eso... ...porque los niños tengan un espacio... ...propio... ...mucho más diáfano... ...organizado... ...casi diría yo en tres ambientes... ...para que las actividades... ...puedan simultanearse... ...y a pie de calle... ...nada más entrar... ...y la biblioteca... ...que utilizamos el resto... ...de los alcazareños y alcazareñas... ...también... ...con más espacio... ...porque... ...quienes han convertido la biblioteca... ...en un lugar habitual de estudio... ...estaban ya... ...muy incómodos... ...eh... ...quienes... ...están dormidos... ...cuando hablamos antes de... ...de efectivamente de materia muerta... ...que no lo es... ...en el sentido figurado... ...pero los libros... ...estaban también... ...apilados ya en espacios... ...que ya no nos cabían... ...o sea ya no teníamos estanterías... ...donde poder efectivamente... ...eso es poder tener de manera ordenada... ...y a disposición... ...sencilla de nuestros vecinos y vecinas... ...nuestro fondo bibliotecario... ...que supera... ...los 50.000 libros... ...ayer decía nuestro concejal de medio ambiente... ...que casi casi... ...en Alcazar de San Juan... ...estamos en un ratio... ...que cada alcazareño... ...podemos decir que tenemos dos árboles... ...también podemos decir que tenemos dos libros... ...o sea una ciudad que tiene dos árboles por habitante... ...y dos libros yo creo que es una ciudad... ...que bien merece la pena que sigamos trabajando por ella. Bueno, en esta primera parte del programa... ...queríamos hablar de cultura... ...pero es verdad que en este programa... ...que se llama La Entrevista... ...que llega a todos ustedes... ...una vez al mes... ...pues también nos gusta repasar un poquito... ...la actividad de la ciudad... ...vamos a hablar... ...de las pequeñas o grandes cosas... ...que han pasado en el mes de noviembre... ...y que algunas prometen mucho... ...vamos a empezar por ese 25 aniversario... ...del Hospital Mancha Centro... ...que también cuando llegó a la ciudad... ...todos pensamos... ...buf, será una cosa de segundo grado... ...pero no, no ha sido así... ...a lo largo de los 25 años... ...hemos visto que podemos estar muy orgullosos... ...de nuestro hospital... ...hemos visto que muchos hemos salvado la vida... ...gracias a ellos... ...y que además el hospital... ...está muy... ...cómo diríamos... ...metido también en la piel de los alcazareños... ...como la biblioteca y el Teatro Crisfel... ...hablemos un poco de esa... ...de esos 25 años... ...y de cómo va a evolucionar el hospital. Sí, pues es cierto que se cumplen 25 años... ...y yo lo primero que quiero es compartir con todos mis vecinos... ...un recuerdo, reflexión... ...de esto se acordarán perfectamente Gloria y Miguel... ...este fue el hospital que no llegaba nunca... ...era el hospital del año que viene, os acordáis... ...porque en aquel momento cuando se empezó a gestionar... ...la construcción de este hospital... ...la instalación alcazar... ...estaba aún en manos del inserso... ...aún no había competencias... ...cedidas a las comunidades autónomas... ...y nosotros éramos un pequeño punto... ...en el centro de la mancha... ...el que en Madrid parecía no acordarse mucho... ...y avanzó y se agilizó muchísimo el trámite... ...en el momento que tuvimos las aferencias autonómicas... ...por eso yo no concibo esas personas... ...que quieren volver atrás... ...y que no tengamos competencias autonómicas... ...cuando en la cercanía... ...yo creo que está el éxito... ...de determinados servicios... ...por lo menos en la mancha... ...que las grandes metrópolis... ...tienen otras condicionantes... ...y llegó hace 25 años... ...y llegó además saliendo del hospitalillo... ...al que todos le tenemos cariño... ...por desde el recuerdo... ...pero las prestaciones de los servicios... ...dejaban mucho que desear... ...que yo recuerdo que había semanas... ...que estaba abierto y otras que no... ...había periodos en los que solamente funcionaba... ...urgencias... ...urgencias en el sentido que entendemos... ...de la casa de socorro... ...porque si ibas con algo más... ...de cuatro puntos que te tuvieran que dar... ...ya te derivaban... ...a Manzanares o Ciudad Real... ...porque no tenían... ...ni profesionales... ...ni equipamiento suficiente para atenderte... ...y eso cambió notablemente... ...o sea de pronto... ...tuvimos un hospital general... ...que comenzó prácticamente... ...pues contratando a un profesional... ...para que se ocupase de la... ...de la admisión administrativa... ...de lo que es la atención a pacientes... ...un farmacéutico... ...y con 10, 12 especialidades... ...bueno eso ha cambiado notablemente... ...ahora 25 años después... ...no sólo... ...han pasado por allí... ...o hemos pasado como tú muy bien decías... ...como pacientes... ...miles y miles de ciudadanos... ...han nacido... ...cientos de niños... ...efectivamente han pasado... ...pues un cuarto de siglo... ...sino que... ...del personal que había al principio... ...se ha duplicado... ...hay más del doble del personal... ...trabajando en el hospital... ...que están en el entorno de las 1.600 personas... ...del que había al principio... ...las especialidades han ido creciendo... ...de las últimas por ejemplo... ...que recuerdo así con bastante claridad... ...pues cirugía pediátrica... ...o atención oncológica... ...o la planta de salud mental... ...y eso ha hecho que mejore nuestra vida... ...lógicamente lo que es la salud... ...que es lo más importante... ...no cabe ninguna duda... ...lo primero es la salud... ...y lo demás ya se irá resolviendo... ...pero también ha contribuido... ...a que se mejore la salud de nuestra ciudad... ...porque este hospital... ...llegó a instalarse en Alcaza de San Juan... ...en un momento muy 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 complicado... ...yo cuando hemos atravesado esta última crisis... ...y la gente hablaba de ella... ...yo recordaba también la de los 80... ...aquella reconversión industrial... ...que se llevó Macosa... ...que empezó a reducir el personal... ...y los tráficos ferroviarios... ...y que dejaba Alcázar muy mermada... ...de puestos de trabajo... ...y además de esos puestos de trabajo... ...que nosotros estamos acostumbrados... ...puestos de trabajo estables... ...de empresas grandes... ...la mayoría de las veces públicas... ...que tienen garantizada la nómina... ...y llegó el hospital... ...y llegó el hospital efectivamente... ...para convertirse en la empresa más grande... ...de la comarca... ...y eso está en Alcázar de San Juan... ...de manera directa... ...y luego para convertirse... ...en la empresa más grande de la comarca... ...también... ...porque hay muchísimo trabajo indirecto... ...creado con la instalación de este hospital... ...o sea que... ...yo creo que hay un antes y un después... ...en Alcázar de San Juan... ...más luego efectivamente... ...lo que es la atención... ...no solo personal... ...sino que... ...ahí ha estado el hospital Mancha Centro... ...en aquellas famosas inundaciones del 2007... ...ahí está el hospital Mancha Centro... ...cuando ha habido... ...en la zona... ...algún tipo de accidente... ...colectivo con autobuses... ...porque al final la Nacional Cuarta está ahí mismo... ...la Autovía de los Viñedos... ...pasa también por nuestro municipio... ...incluso ha habido intervenciones... ...en accidentes de estos aparatosos... ...que se han producido... ...en aeronaves... ...también... ...vuelos sin motor... ...o alguna otra cuestión que ha pasado en la zona... ...o cuando ha habido algún... ...atropello... ...en Renfe... ...o sea que siempre, siempre, siempre... ...el hospital ha estado ahí... ...pero ya digo... ...no solo como atención... ...de sanidad pública... ...y de altísima calidad... ...sino que también... ...como generador de riqueza y de empleo... ...y luego los profesionales... ...me parece que merecen un reconocimiento... ...yo diría para mí... ...todos los días del año... ...pero... ...ahora que se cumple el 25 aniversario... ...pues a mí me gustaría también... ...poner en valor... ...su tarea... ...porque claro, en principio dices... ...bueno, están haciendo lo que deben... ...es su trabajo... ...claro que lo es... ...pero ha habido momentos muy complicados... ...para la sanidad pública castellano manchega... ...de hecho el peor de los momentos fue... ...entre los años 2011 y 2015... ...sin embargo ellos resistieron... ...ellos hicieron lo que se debe de hacer... ...pero lo hicieron además con muchísima vocación... ...no con obligación... ...poner la prioridad en la atención... ...de la mejor calidad posible de las personas... ...a pesar de sus malas condiciones laborales... ...a pesar de las pocas posibilidades... ...que les daban de equipamiento... ...a pesar de todo lo que... ...les intentaron... ...impedir que hicieran bien su trabajo... ...precisamente para deteriorar el prestigio... ...que la sanidad... ...pública castellano manchega tiene... ...y no solo resistieron sino que han sido merecedores... ...de muchísimos reconocimientos nacionales e internacionales... ...de algunas técnicas que solo se realizan aquí... ...y yo creo que eso es también... ...un regalo que nos ha hecho... ...no sé decir el cielo o quién... ...pero que se han portado con nosotros los profesionales... ...que en muchos de los casos... ...vinieron para hacer el MIR para un año... ...y llevan aquí 25 años y ya son... ...moñigones como nosotros... ...porque sus hijos ya han nacido en la casa de San Juan. Felicidades desde luego a todos los profesionales... ...de Mancha Centro... ...del programa... ...uy del programa no iba a decir de la televisión... ...pero también les felicito a ellos... ...no, del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan... ...vamos a recuperar un dato alcaldesa... ...que te he escuchado hace unos días decir... ...y que a mí por lo menos me ha gustado escucharlo... ...y es ese dato sobre la renta per cápita de los alcazareños... ...no son unos datos que se manejen con frecuencia... ...por eso me gustaría traerlo a esta mesa... ...que ya Miguel dentro de nada nos vas a tener que poner el guiso de bodas... ...pero vamos a recuperar primero ese dato... ...de la renta per cápita de los alcazareños, alcaldesa. Sí, pues efectivamente ese dato que además... ...igual como comentábamos antes... ...el reconocimiento de la excelencia en la inversión de servicios sociales... ...está muy bien lo que uno dice de sí mismo... ...pero si uno dice algo de sí mismo que es bueno... ...pues siempre como que es ese pudor... ...pero está genial aquello que dice alguien bueno de otro... ...y eso es lo que nos ha pasado también con este dato... ...son unos datos que se extraen de unas estadísticas... ...que hace el ministerio, que las redacta el ministerio... ...o sea que nosotros ahí no tenemos intervención... ...salvo ellos piden datos, nosotros los aportamos... ...y hacen un ranking... ...y en ese ranking formamos parte de las ciudades... ...con mayor calidad de vida y mayor poder adquisitivo... ...de sus vecinos y vecinas... ...porque tenemos una renta per cápita... ...4.000 euros casi... ...por encima de la renta per cápita de Castilla-La Mancha... ...del resto de los municipios de nuestra región... ...que ya es ser mucho, que son 919 municipios... ...o sea que no es poca cosa... ...pero estamos también... ...mil y pico euros por encima de la renta per cápita del país... ...eso significa lo que hablábamos antes... ...somos una pequeña ciudad... ...con muchísima calidad de vida... ...es verdad que algunas veces... ...como estamos en el día a día, en lo cotidiano... ...no nos paramos a saborearla... ...o a disfrutarla lo que realmente deberíamos... ...pero eso ha permitido entre otras cosas... ...que en los momentos de crisis... ...a pesar de que con el gobierno del PP... ...llegó a haber desgraciadamente 4.000 desempleados... ...no había pobreza por las calles... ...porque hay mucho amparo familiar... ...de unas rentas muy estables... ...como hablábamos antes... ...y además de estables... ...pues de un nivel no bajo... ...o sea que es cierto que... ...aquí en la Casa de San Juan... ...hay pensiones bajas... ...hay sueldos mínimos... ...pero el promedio está... ...podríamos decir en una clase media... ...y sobre todo más que media estable... ...y eso nos permite yo creo... ...afrontar el futuro... ...y los proyectos que están por venir... ...con muchísimas solvencias... ...porque hay un... ...efectivamente una población... ...una ciudadanía... ...que tiene capacidad... ...para respaldar todos estos proyectos... ...y lo enlazo casi casi con el principio... ...estaría muy bien lo de los guisos de boda... ...pero no estaría nada bien... ...si no hubiera posibilidad... ...para poder comprar los ingredientes... ...elguiso en la casa... ...o acudir a los restaurantes... ...o sea que al final... ...como comentaba también al principio... ...esto es una economía circular... ...todo lo que le pasa a uno... ...nos pasa a todos... ...por eso vamos a intentar... ...que todos estemos bien... ...porque estando mal uno... ...estaremos mal todos los demás... ...entonces vamos a intentar... ...trabajar todos para todos... ...de todas formas también... ...recientemente se han aprobado... ...unos planes de empleo... ...porque a ver... ...esto hablamos... ...la renta per cápita... ...de todos los alcazareños... ...pero necesidades en algunas casas hay... ...se acaban de aprobar... ...unos planes de empleo nuevo ¿no?... ...sí, si necesidades hay... ...además eso efectivamente sería... ...poco útil... ...en realidad sería poco útil... ...la negación de lo que ocurre... ...ahora mismo en la actualidad... ...en Alcázar hay aproximadamente... ...unos dos mil quinientos desempleados... ...dos mil quinientos desempleados... ...teniendo en cuenta... ...que hemos llegado a tener cuatro mil... ...significa que la situación... ...se ha estabilizado mucho... ...porque no solo bajamos... ...casi casi en los dos primeros años... ...del anterior mandato... ...esas cifras... ...sino que se ha mantenido... ...o sea que hemos conseguido... ...que no se destruya empleo... ...los planes de empleo... ...no son trabajo... ...lo digo siempre... ...además también se lo digo... ...incluso a los receptores... ...a quienes se acercan... ...porque la necesidad... ...les es acuciante... ...es una ayuda social... ...una ayuda social... ...que está efectivamente... ...transformada en... ...no solo te doy una ayuda económica... ...sino que además mejoro... ...cosas como... ...tu autoestima... ...porque a determinada edad... ...una persona tiene que tener actividad... ...y si no la tiene... ...piensa que es que no vale... ...o que no puede... ...no, no... ...tienes capacidad para trabajar... ...y además te voy a dar la oportunidad... ...de que trabajes para ayudar al resto de tu pueblo... ...yo insisto mucho en esto... ...porque es cierto lo de la contribución... ...es que cuando alguien sale... ...a trabajar en un plan de empleo... ...probablemente está... ...dices... ...no hace nada... ...está quitando hierbas... ...sí, sí, está quitando las hierbas de mi calle... ...que yo no puedo quitar... ...porque estoy haciendo otra cosa... ...está arreglando baches... ...que luego tú pasarás con el coche... ...y impedirán que efectivamente... ...que hagan menos charcos... ...y que se te estropee el coche... ...está pintando bancos... ...para que luego... ...tu padre y tu hijo se sienten allí... ...mientras están viendo al otro niño de jugar en el parque... ...que también ha arreglado con un... ...o sea que al final los planes de empleo... ...son un plan social... ...para quienes lo reciben... ...y un plan colectivo... ...para el resto de la ciudadanía... ...y ahora en esta ocasión... ...vamos a poder... ...poner a disposición de quienes lo necesiten... ...120 contratos aproximadamente... ...empezaremos con las primeras contrataciones... ...pues ya están en el trámite... ...pues ahora en diciembre o en enero... ...y a lo largo de diez meses... ...hasta que haya que justificarlos... ...pues se irán contratando a esas 121 personas... ...esto no es la solución... ...yo siempre efectivamente... ...cuando contratas a 121... ...se te quedan otros 2000... ...que están sin contratar... ...pero poco a poco seguiremos en esto... ...porque esto lo estamos haciendo de manera paralela a... ...además de protección... ...que es una manera de protección... ...formación... ...estamos hablando... ...yo creo que una cantidad de cursos... ...de talleres... ...de certificado de profesionalidad... ...que es probable que no... ...que no se conozcan ahí en el centro de BIS... ...de formación desde hace 20 años... ...está todo el día abierto... ...por la mañana, por la tarde... ...a base de subvenciones europeas... ...de la Junta de Comunidades... ...de los ministerios... ...pero además de la protección y la formación... ...el estímulo... ...el estímulo a quienes realmente generan el empleo... ...a las empresas, a los empresarios... ...y para estimularlos... ...estamos en un punto que podemos... ...perfectamente subvencionar... ...hasta el 100% del impuesto de construcciones... ...eso ya es, que te lo regalo... ...el impuesto de construcciones... ...para que te instales en Alcázar... ...el suelo... ...el suelo tenemos... ...el suelo más barato... ...de toda Castilla-La Mancha... ...con total certeza... ...porque lo subvencionamos en la mitad... ...incluso hasta la mitad del precio... ...se quedaría... ...en unos 21 o 23 metros... ...o sea, euros metro cuadrado... ...dependiendo de... ...de donde esté ubicado... ...que eso es, regaladísimo... ...porque el Ministerio lo está vendiendo... ...a casi 70 euros metro cuadrado... ...o sea, que somos muy competitivos... ...y además... ...para aquellas empresas... ...sobre todo medianas y pequeñas... ...que lo que tienen son problemas de liquidez... ...y de crédito en los bancos... ...nosotros les financiamos... ...toma la parcela... ...monta tu nave... ...empieza a trabajar... ...y me lo vas pagando en 20 años... ...y cuando pasen esos 20 años... ...si la cosa te ha ido bien... ...y te quieres quedar... ...de todo lo que me has pagado... ...podríamos decir a modo de canon alquiler... ...el 70% lo contemplo... ...como que ha sido tu entrada... ...y me pagas el resto... ...o sea que estamos estimulando mucho eso... ...y esa parte sí que me parece que es fundamental... ...porque... ...quien viene y se instala y le va bien... ...viene para quedarse... ...y quien viene para quedarse... ...no es un plan de empleo... ...eso es, de verdad, trabajo. Bueno, y ya para acabar vamos con ese premio... ...que de nuevo ha recibido... ...el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan... ...en Servicios Sociales... ...esto no es fácil... ...porque se compite... ...casi casi a nivel nacional... ...y sin embargo Alcazar de San Juan... ...otra vez recibe este premio... ...que bueno, creo que... ...es para llenarnos todos de orgullo... ...alcaldes, hablemos de esto. Así es, es el tercer año consecutivo... ...y efectivamente no es fácil conseguirlo un año... ...y tres veces consecutivas... ...más complicado todavía... ...porque en efecto... ...es a nivel nacional... ...o sea, se otorga... ...a todos los municipios del país... ...y dentro de esos municipios... ...también por un ranking... ...que se extrae de los datos del Ministerio... ...lo que hacen es mirar... ...cuánto dinero invertimos en las personas... ...por cada uno de nosotros... ...además de cuánto dinero invertimos... ...de manera individual, per cápita... ...cuánto dinero y qué porcentaje supone... ...del presupuesto global... ...de la ciudad... ...nosotros estamos... ...ahora mismo... ...prácticamente en el 12% de inversión... ...en las personas... ...y estamos en 100... ...me parece recordar... ...que son 100... ...no recuerdo si son 123... ...son 127 euros por persona... ...eso significa efectivamente... ...que hay personas en las que... ...invertimos 250 y en otros... ...nos invierte nada... ...porque las necesidades son distintas... ...pero ese promedio... ...es el que nos ha permitido... ...por tercer año consecutivo... ...ser merecedores de la excelencia... ...en la prestación de servicios sociales... ...y yo con esto me pasa también... ...mucho como... ...antes con el hospital... ...gracias a todos y cada uno... ...de los hombres y mujeres... ...en la mayoría mujeres... ...en las circunstancias... ...pero ha sido así... ...que han hecho posible... ...que en los últimos 30 años... ...desde que llegó el plan concertado... ...Alcaza de San Juan... ...que fue pionera en la instalación... ...hayamos podido atender... ...todos los años... ...se atienden... ...prácticamente... ...cerca de 20.000 personas... ...en servicios sociales... ...porque a veces... ...todavía cometemos el error... ...de al hablar de servicios sociales... ...pensar... ...en las personas... ...que tienen por circunstancias... ...familiares, económicas... ...una cierta marginalidad... ...o necesidad de inclusión... ...sí pero no sólo... ...desde servicios sociales... ...se atienden las ludotecas... ...infancia... ...se atiende a la adolescencia... ...toda la programación de adolescencia... ...para que tengan un ocio alternativo... ...la juventud... ...por supuesto... ...los mayores... ...todo lo que está relacionado... ...con la atención a los mayores también... ...los convenios que tenemos... ...con la Junta de Comunidades... ...para esas aulas activas... ...de memoria y físicas... ...por supuesto... ...todo lo que es la atención... ...desde el nacimiento... ...prácticamente hasta el resto de tu vida... ...de una persona que nazca... ...con algún tipo de discapacidad... ...física o intelectual... ...la atención temprana... ...el Frida Kahlo... ...la Joaquín Rodrigo... ...los fisioterapeutas... ...todo lo que está a disposición... ...las logopedas... ...todo lo que está a disposición... ...de una persona que naciendo en Alcaza de San Juan... ...tenga algún tipo de capacidad diferente... ...intelectual o física... ...las mujeres... ...que todavía por desgracia... ...y anteayer fue... ...el Día Internacional... ...contra la Violencia de Género... ...y todavía tenemos que seguir trabajando... ...porque todavía efectivamente... ...se nos sigue cosificando... ...y hay algunos hombres... ...que siguen pensando... ...que somos una cosa... ...susceptible de poder ser violada... ...y utilizada sexualmente... ...en contra de nuestra voluntad... ...o todavía hay quien se piensa... ...que les pertenecemos... ...y que fruto de esa pertenencia... ...pueden maltratarnos físicamente... ...psicológicamente... ...o incluso... ...llegar a matarnos... ...o matar a nuestros propios hijos... ...para hacernos daño... ...todavía en el siglo XXI... ...hay quien no sabe... ...que la esclavitud se abolió... ...y están utilizando a las mujeres... ...como esclavas sexuales... ...obligándolas a prostituirse... ...por eso a la mujer también... ...hay que atenderla de servicios sociales... ...por eso decía... ...casi 20.000 ciudadanos... ...de todas las edades... ...de todas las circunstancias... ...todos los colectivos... ...que ahora... ...son atendidos... ...por servicios sociales... ...de Alcazar de San Juan... ...y eso es lo que nos ha hecho merecedores... ...de este tercer año de excelencia... ...pues la verdad es que felicidades... ...a toda la gente que trabaja en servicios sociales... ...y por supuesto a todos los alcazarinos... ...porque en algún momento determinado también... ...son usuarios... ...o pueden participar... ...bueno... ...el programa llega a su fin... ...Miguel nos está trayendo el riso de bodas... ...para que nosotros podamos disfrutarlo... ...que huele genial... ...que huele estupendamente... ...lo trae en una olla como debe ser... ...así es... ...les damos a todos ustedes las gracias... ...porque... ...que cámara lo pilla... ...venga... ...que también las personas que están viendo este programa... ...sean partícipes... ...de este guiso de bodas... ...listo... ...con este ya culminamos... ...este es el último viernes... ...del mes de noviembre... ...durante todos los fines de semana anteriores... ...tanto en las casas como en los restaurantes... ...lo hemos podido degustar... ...es un guiso estupendo de invierno... ...y en vísperas también de la Navidad... ...ya vamos a poner fin... ...con este guiso de bodas decíamos... ...que vamos a compartir nosotros aquí... ...en este restaurante del Rodal... ...muchas gracias Miguel... ...por habernos acogido en tu casa... ...por favor... ...a ver... ...empezamos por la alcaldesa... ...muy bien... ...o por orden de edad... ...no, no, no, no... ...por la alcaldesa por favor... ...por orden de edad... ...bueno... ...le damos... ...pues entonces Gloria te toca... ...también las gracias a Gloria González... ...Jareño... ...una taja de pollo... ...con una pelotilla por lo menos... ...otra taja de pollo... ...sigo por ti... ...muy bien... ...pequeña... ...sí, y una pelotilla... ...tamaño estandar... ...una pelotilla... ...tapapapaja... ...vale, lo suficiente... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...bueno decíamos... ...que vamos a despedir aquí el programa... ...ya saben que este programa llega... ...a las pantallas de Mancha Centro Televisión... ...cada mes... ...es el compromiso que tenemos con la alcaldesa... ...y que en otras ocasiones iremos a otros lugares... ...para hablar otra cosa... ...hoy hemos venido a este restaurante del Rodal... ...existo, le damos las gracias a Miguel de nuevo... ...muchas gracias... ...que disfruten todos ustedes... ...y muchas gracias también por su atención. ...muchas gracias... ¡Gracias!